buenos días estudiantes hoy viernes 6 de agosto del 2021 continuamos viendo la asignatura de ciencias naturales en este día el tema que vamos a ver de la asignatura de ciencias naturales es sobre los animales invertebrados primeramente vamos a recordar que son los animales invertebrados nosotros sabemos que los animales invertebrados son aquellos que no tienen columna vertebral la mayoría tiene un esqueleto externo aunque los hay con esqueleto interno o sin ningún tipo de protección son los animales más abundantes de nuestro planeta son ovíparos es decir se desarrollan a partir de los huevos que pone la hembra y la gran mayoría presenta un desarrollo indirecto las crías tienen un aspecto muy diferente al de los adultos y deben suplir una importante transformación para completar su desarrollo para su estudio los dividimos en cinco grupos tenemos los anélidos como la lombra de tierra los artrópodos como las hormigas los moluscos como el pulpo los cenitarios como las medusas y los equinodermos como las estrellas de mar vamos a hablar de cada uno de ellos empezamos por los anélidos su cuerpo suele ser alargado muy blando y está formado por anillos de ahí su nombre anélidos no tienen esqueleto externo de ningún tipo no tienen patas se desplazan mediante los movimientos de estiramiento y contracción de su cuerpo algunas especies se ayudan de unos filamentos rígidos llamados queta se alimentan principalmente de las sustancias nutritivas que extraen del medio en el que vive el agua en el caso del meréis o la tierra húmeda en el caso de la lombriz aquí tengo un gráfico donde te estoy mostrando que la lombriz de tierra viene a ser un anélido si bien aquí vamos a hacer un juego una técnica dice mediante la técnica el trabajo cooperativo el número investiguen cuáles de las siguientes curiosidades sobre las lombrices son verdaderas aquí tengo una serie de respuestas verdad donde tú vas a averiguar cuál de ésta es verdadera es decir una lombriz posee hasta cinco corazones la otra una lombriz puede reemplazar partes perdidas de su cuerpo la otra las lombrices respiran a través de los pulmones la que sigue en tiempos de sequía una lombriz capaz de buscar la humedad que necesita hasta casi ocho metros de profundidad bajo la tierra la siguiente las lombrices poseen diminutos ojos y la última para algunas comunidades indígenas las lombrices son consideradas alimentos muy preciadas entonces tú de todas estas técnicas vas a ver cuál es la verdadera y al lado le vas a votar la de verdadero continuamos con el otro animal invertebrado tenemos los artrópodos se caracterizan por tener un esqueleto externo que actúa como coraza rígida de protección y unas patas articuladas los hay carnívoros herbívoros y omnívoros la mayoría tienen un sistema circulatorio abierto se distinguen cuatro grupos tenemos los insectos su cuerpo se divide en cabeza tórax y abdomen tienen tres pares de patas y muchos presentan alas como la mosca o la abeja muchos son terrestres aquí tenemos el ejemplo del insecto los aráctido los aráctido los aráctidos dice su cuerpo se divide en cefalotárax que comprende la cabeza el tórax y abdomen tienen cuatro pares de patas como la araña o el escorpión la mayoría es terrestre y carnívoros que tenemos un ejemplo de un alacrán luego tenemos los miriápodos en su cuerpo se distingue una cabeza y un tronco alargado y dividido en muchos segmentos son animales terrestres en estos segmentos son animales terrestres en este grupo se incluye a los cien pies y a los mil pies que tenemos gráfico de un cien pies y por último tenemos los crustáceos su cuerpo está dividido en cefalotórax y abdomen la mayoría tiene cinco pares de patas como la langosta o el cangrejo casi todos los crustáceos son marinos aquí tenemos el cangrejo verdad viene ser un crustáceo bien dice actividad inventen una sopa de letras en la que aparezca al menos el nombre de seis especies de cartrópolis y luego escriba en su cuaderno e intercambio después con su compañero o compañera bueno esta actividad no la vamos a desarrollar si continuamos entonces con los otros animales invertebrados moluscos los moluscos dice son animales con el cuerpo blando que cuentan en muchos casos con un caparazón o concha resistente que los protege la mayoría de ellos son acuáticos como los mejillones o el calamar hay otros como los caracoles y las babosas que viven en tierra firme casi todos tienen circulación abierta y respiración branquial y se dividen en tres grupos tenemos el gasterópodos tienen la concha enrollada en espiral y se desplazan sobre la superficie ventral de su cuerpo o pie la mayoría son herbívoros como el caracol y hay especies marinas y terrestres aquí tenemos el caracol viene ser un gasterópodos continuamos bivalvos tienen una concha formada por dos malvas que protegen su interior para alimentar para alimentar para alimentarse filtran las partículas nutritivas presentes en el agua viven enterrados en el fondo del agua como las almejas o pegados a la roca como los mejillones y tenemos un grupo de millones esto vienen ser los bivalvos cefalópodos los cefalópodos tienen una concha interna para dar consistencia al cuerpo son animales carnívoros y poseen tentáculos dotados de ventosas que le permiten capturar a sus presas como por ejemplo la sepia aquí tenemos un cepalópodos viene ser el pulpo bien aquí dice de actividades investiga y escriben en tu cuaderno cuatro animales que pertenezcan a cada uno de los grupos de moluscos explica la diferencia existente entre tres grupos de moluscos indica en tu cuaderno si son verdaderos o falsos los siguientes enunciados a el caracol es un animal vertebrado perteneciente a la familia de los cepalópodos b las almejas tienen una concha formada por dos balvas c el pulpo es un molusco perteneciente a la familia de los cepalópodos describe las características de los animales que observas en esta página menciona el tamaño el color y algunas características propias de cada animal bien esta actividad la vas a desarrollar si a continuación de lo que ya te expliqué luego que hayas anotado las preguntas vas a dejar un espacio para que respondas a la misma pregunta y de dónde vas a sacar la respuesta del contenido que ya te terminé de leer cerca de los moluscos ahora vamos a ver qué son los cenidarios animales muy sencillos y acuáticos con el cuerpo blando a este grupo pertenecen las medusas con forma de paraguas y que nada mediante contracciones de su cuerpo y las anémonas con forma de saco que están fijas al suelo o a las rocas la boca de estos animales está rodeada de tentáculos recubiertos de células urticantes que paralizan a las presas tienen un sistema circulatorio abierto y respiración cutáneo se pueden reproducir mediante huevos y a través de unos aguitamientos gemas que crecen y dan lugar a nuevos animales y tenemos dos ejemplos de cenidarios sí por lo general estos cenidarios lo vamos a encontrar en el mar sí bien y tenemos ahora los equinodermos tienen un esqueleto interno formado por placas minerales situadas debajo de la piel que actúa como protección algunos han desarrollado púas como el erizo del mar para desplazarse emplean un complejo sistema de pequeños apéndices terminados en mentosas que reciben el nombre de pies ambulares ambulares viven generalmente en el fondo del mar y pueden ser carnívoros o herbívoros tienen un sistema circulatorio abierto y su respiración se realiza a través de los pies ambulaclares pueden tener reproducción sexual o asexual formando uno de ser a partir de un fragmento del animal aquí tenemos un ejemplo de un equinodermo como puedes observar aquí sí bien vamos nosotros a abrir el cuaderno integrado en la asis naturales y nos vamos a ubicar en la página número 14 vamos a responder las preguntas que encontramos en la página 14 del cuaderno integrado de ciencias naturales mis estudiantes les recuerdo que este lunes no va a haber clase virtual por lo que tomamos las clases a partir del día martes es decir el martes estamos 10 de agosto verdad y ustedes saben que es una fecha cívica que se celebra el primer grito de la independencia si el 10 de agosto de 1809 entonces esa fecha la pasan al día lunes el día lunes no vamos a dar clase virtual no van a tener clase el día lunes y retomamos las clases a partir del día martes en adelante bien espero pues estudiantes que también participes con la lectura sobre la fecha cívica del 10 de agosto de 1809 para que participes dentro del grupo de la escuela te vas a preparar va a hacer que te firme el vídeo de la fecha cívica y me lo hace llegar por interno a mi teléfono bien como todos los días estudiantes mis consejos y recomendaciones de que te cuides y obedezca siempre a tus papitos nos estamos viendo el día martes chau y y